Buenas tardes, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Quedamos que íbamos a hacer un rastreo y íbamos a ver lo del COVID a ver quién registraba el coronavirus o la energía del coronavirus y además vamos a también a rastrear malas energías y emociones atrapadas eso para cualquiera de los que andan un poco bajos de energía se van a alivianar esta es la lista de personas eran muchos lo que pasa es que muchos no metieron toda la información y nomás agarré los que tienen información completa ya después sigue en otra pues los incluimos pero se quedaron muchos afuera porque uno no pusieron la fecha no pusieron la fecha de nacimiento bien y dejaron los puros nombres entonces vamos a iniciar para hacerlo más rápido porque esta cosa gasta mucha energía lo de los videos todo está lista ya está registrada la vamos a volver a registrar vamos a registrarla todo está listo y la vamos a registrar ya quedaron establecidos todo lo que hagamos le va a llegar esa energía le va a llegar a cada una de estas personas que están incluidas aquí con su nombre con su apellido y con su fecha de nacimiento el GPS pues todavía se puede dejar por un lado pero funciona igual funciona igual funciona lo mismo y va a funcionar más va a funcionar ahorita sin que ustedes se estén viendo pero va a funcionar más cuando ustedes vean el video y cuidar lo que hago entonces ya está ya está registrado ya sabemos las personas que ya están incluidas son el permiso ya está por todos y cada uno de los que dieron los nombres y también los que dieron la fecha de nacimiento entonces nos vamos a ya rápidamente activamos atención e intención en modo rastreo emisor en entropía y nos comunicamos con todas las personas que están en la lista nos comunicamos todos al 100% con potencial infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito a ver podemos hacer el rastreo plural el rastreo general el rastreo de todas estas personas que están en las listas podemos hacer el rastreo a ver Silvia Cáñez Montaño Silvia Cáñez Montaño número uno a ver mi nombre es Silvia Cáñez Montaño yo José Roberto soy el nombre de todos entonces ya estamos conectados todos ahorita toda la energía está se va a mover mucha energía ahorita se va a mover mucha energía ok vamos a ver vamos a ver que las emociones son de todos las emociones son de todo el grupo si unos tienen la misma emoción por ejemplo abandono a todos los que tengan abandono se les va se les va a eliminar se les va a quitar esa emoción de abandono emoción de desprecio de ira de todas las todo tipo de emociones que hay emociones negativas por supuesto entonces vamos a empezar ya estamos bien conectados ok a ver tenemos malas energías en el grupo malas energías cuántas malas energías una una dos tres cuatro cinco más de veinte más de treinta más de veinticinco más de veinte veintiuna veintidós veintitrés hay veintitrés emociones en el grupo van a ser veintitrés emociones a ver vamos a ver si aumenta porque vamos a preguntar si hay 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 personas que están bloqueadas si están bloqueadas están bloqueadas por estrés por insomnio por depresión por dolor bueno están bloqueadas por todos lados tienen un bloqueo energético desbloquear al cien por ciento va a potenciar el están bloqueado el grupo ya se desbloqueó ahora si podemos hacer rato completo hay malas energías son más de veinte veinte malas energías veinte malas energías emociones atrapadas emociones atrapadas ¿cuál es lo que está más débil? emociones atrapadas malas energías malas energías es más débil por lo tanto tenemos que empezar por las malas energías en el grupo hay malas energías ¿cuántas malas energías son veinte? son más de veinte más de veintitrés más de veinticuatro más de veinticinco veintiséis veintisiete veintiséis malas energías hay en el grupo hay veintiséis malas energías por lo tanto nos vamos a ir a vamos a a eliminar todas esas malas energías del grupo tenemos un protocolo de malas energías y lo vamos a lo vamos a utilizar ok malas energías de la de la de la veinte hacia atrás de la veinte hacia adelante de la veinte a la treinta veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro corazón corazón impactar y borrar malas energías corazón corazón es todas las personas que traigan esa mala energía en el corazón se les va se les va a ir veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y uno occipital timo impactar y borrar malas energías al cienfocito potencial infinito treinta y uno treinta y dos treinta y tres la treinta y tres perihepático perihepático impactar y borrar malas energías de perihepático perihepático al cien por ciento con potencial infinito treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho ansiedad hipotálamo vesícula impactar y borrar malas energías al cien por ciento con potencial infinito treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve mediastino cerebro impactar y borrar malas energías al cien por ciento con potencial infinito cuarenta cuarenta y uno ansiedad tristeza y miedo supersensorial hipófisis impactar y borrar malas energías al cien por ciento con potencial infinito cuarenta cuarenta y uno cuarenta y dos es bulbo raquidio cerebro impactar y borrar malas energías al cien por ciento con potencial infinito a la cuarenta y tres a ver vamos a ver la de la cuarenta y la cuarenta y cuatro la cuarenta y cinco es parietal inferior derecho parietal inferior derecho impactar y borrar malas energías al cien por ciento con potencial infinito cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y ocho cuarenta y nueve me dice que es sub braciliar vulvo raquidio sub braciliar vulvo raquidio impactar y borrar malas energías al cien por ciento con potencial infinito sub braciliar vulvo raquidio cuarenta y nueve cincuenta cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta y tres 53 Impactar y borrar malas energías al 100% con potencial infinito 53 54 54, 55, 56, 57 Impactar y borrar malas energías al 100% con potencial infinito Malas energías, silla turca, silla turca 57, 67, 68, 69 Impactar y borrar malas energías al 100% con potencial infinito 69, 70, 71, 72, 73